Buenas tardes, salúanos Señor y Dios nuestro, reúnenos entre las naciones para que podamos agradecer tu poder santo y nuestra gloria sea alabarte. Tenemos unos anuncios antes de comenzar. Las declaraciones de donaciones para el año fiscal 2023 ya están disponibles. Por favor, contacta con la oficina o apúntate en las hojas del salón social. Si deseas el tuyo, podemos entregarlos por correo electrónico o por correo postal o puede recogerlos en la oficina. Gracias por tu apoyo. El miércoles de ceniza se acerca pronto. Por favor, traiga sus palmas viejas y déjenlas en la canasta del salón social de la iglesia durante las próximas semanas para quemarlas como cenizas. Tendremos una misa a las 6 pm aquí en la iglesia y tendremos pelas sirios para bendecir. Pueden traer a sus niños dioses para bendecirlos también. Después de la misa, tendremos un convivio en el salón grande. Después de la misa, el Padre Luis se unirá con todos que participan en el Via Crucis. de pie. Nuestro celebrante principal en el Padre Luis Mejia. Celebramos con alegría esta misa abriendo nuestros corazones y cantando juntos el canto entrado. Por favor, de pie. ¡Gracias! 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 ¡Santos me dijeron! ¡Vamos a la casa del Señor! ¡Ya están pisando nuestros pies! ¡Lo La alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales, Jerusalén Jerusalén está fundada Como ciudad bien compacta Allá suben las tribus Las tribus del Señor La alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales, Jerusalén En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de Jesucristo el Señor nuestro Dios El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Este con todos ustedes Y con su Espíritu Buenas tardes hermanos Esta semana celebramos la Semana de las Escuelas Católicas Es por eso que hemos invitado a nuestros alumnos Que ellos vienen a misa Pero los hemos invitado Para que vengan con su uniforme Para ver si aquellos padres de familia Que no tienen hijos en la Escuela Católica Deciden poner a sus hijos en la Escuela Católica Invertir en una buena educación No únicamente académica Sino también espiritual Vivimos en un mundo en el cual La gente ya no reconoce la presencia de Dios Que tan bonito es que usted haga un esfuerzo extra Y ponga a su hijo en la Escuela Católica Y lo pueda formar en una formación católica Y así formemos juntos con gran esfuerzo Los futuros católicos La nueva generación Los futuros católicos del mañana Eso es un sacrificio personal de cada una de las personas Entonces se les invita Que si alguno está interesado En inscribir a su hijo en la Escuela Católica Pues me imagino que después de la misa Van a haber algunas personas Que van a estar disponibles para contestar preguntas O si no puede hablar directamente a la Escuela Católica En esta Santa Eucaristía Vamos a pedir por la salud y el bienestar de Priscila Y Paul Morales y familia Por Priscila Vino Leo Prince Evelinda y María Maya Edilberto Morales y familia Por la familia Rodríguez Peña Por la familia Zárate Por Francisco Cervantes Por Luis Banderas Rodríguez Por Adriana Ledesma Por Angelina González Por Rafael Aguilera Por Blanca Castro y familia Castro Por familia Rivera Por familia Zavala Guevara Familia Tirado Salud de David Vázquez Durantes Salvador Castañeda Escoreja Pedimos también en acción de gracias Por Jesús Ledesma Rodríguez En su cumpleaños Por Olga Cifuentes En su cumpleaños Encomendamos también a nuestros hermanos difuntos Especialmente por Carmen Lemus En su decimosegundo año de fallecida Por Julio Contreras Por Susana Jaramillo Por Salvador Contreras Por Alicia Cardoso Por Felipe 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 Roberto Vargas Por Guadalupe Pérez Por Luis Gutiérrez Por Juven Juven Ríos Por Rubén Ríos Por Rafael Morales Padre e Hijo Por Mauricio Morales Por Marbella Valdés El primer aniversario también de Luptoso y José Luna Pedimos por Michael Hernández Aguilera Por Amalia Moreno Rodríguez Por Josué Estrella Luis Castro Ramón Razo Ramón Zavala Sara Díaz Adrián Guevara Conrado Guevara Pedro Pablo Espinosa Jesús González Silva Y David Ceballos Para celebrar hermanos dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos que hemos pecado Hemos ofendido al Señor Necesitamos de su perdón y su misericordia Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamientos, palabras, obras y misiones Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mi Ante Dios Nuestro Señor Que Dios Padre Misericordioso Tenga piedad y misericordia De cada uno de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Chao Subtitulado生 Señor de piedad, de los ojos, Señor de piedad, de los ojos, Señor de los ojos, Cristo de piedad, Cristo de piedad, de los ojos, Señor de piedad, de los ojos, Señor de Cristo de piedad, de los ojos, Señor 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 de los ojos ¡Gracias por ver el video! 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 y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues se enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar, ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya que quien eres, el santo de Dios, Jesús le ordenó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo sacudió al hombre con violencia y dando un alarido salió de él. Todos quedaron estuperfactos y se preguntaban, ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenga la bondad de sentarse, hermanos. Estamos en el ciclo B del año litúrgico y estamos leyendo el Evangelio de San Marcos. Y San Marcos siempre nos presenta ese lenguaje de los poseídos, de las liberaciones y de los demonios. ¿Será que en el tiempo de Jesús había tanta gente poseída? ¿Será que actualmente hay gente poseída o únicamente era en el tiempo de Jesús? Las posesiones diabólicas. ¿Es una realidad o es un mito? ¿Qué es una posesión diabólica? Es prácticamente la presencia que ejerce influencia, la presencia de un espíritu maligno que ejerce influencia en una persona. El espíritu a veces se muestra en un momento de calma o en un momento de agitación. A veces hay crisis y a veces hay calma. ¿Cuáles son los signos para que alguien pueda discernir de que una persona está poseída? Hablar en lenguas que nadie las entiende. Revelación de cosas ocultas de parte de la persona que está poseída a la otra. El uso de fuerzas sobrenaturales que nunca usted se las había visto a esta persona. ¿Cuál podía ser la cura para una persona que está poseída? Bueno, primeramente, buscar a Dios. Segundo, a mantener crucifijos en las casas. Agua bendita. Confesarse. Porque mucha gente no lo sabe, pero cuando una persona se confiesa, es como que se esté haciendo un exorcismo a la otra persona. Esta persona se está arrepintiendo de los pecados y está recibiendo la gracia de Dios. Y finalmente, el remedio más grande es un exorcismo autorizado por la iglesia. ¿Y a qué quiero llegar con todo esto? Quiero llegar a que es la iglesia la que tiene autoridad de parte de Dios. ¿Quién lo dice? El evangelio. El evangelio empieza diciendo, en aquel tiempo, llegó Jesús a Cafarnaún y enseñaba como una persona que tenía autoridad de parte de Dios. Entonces, cuando un exorcismo se va a dar, tiene que ser con autoridad de parte de la iglesia, con autoridad de parte del Papa, con un sacerdote que tenga autoridad de parte del obispo, que ha sido entrenado oficialmente para poder realizar con un acto de ese. ¿Y por qué les digo esto? En muchas diócesis hay tantos curitas que dicen que son exorcistas y no lo son. No es porque no tengan el don sagrado del orden. No lo son. No tienen el permiso del obispo. Por el simple hecho de hacer cosas sin permiso de la iglesia, el demonio se nos puede meter. Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy cauteloso con todo esto. Pero eso hablamos de los casos extremos cuando se presenta una persona poseída en la iglesia y una persona que necesita verdaderamente una liberación. Porque así se le llama. Se le llama una liberación que viene de parte de Dios. Hablemos, hermanos, de las tantas posesiones que existen en la vida cotidiana. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar acerca de cómo lleva su vida? A pesar que, por ejemplo, ¿alguna vez se ha puesto a pensar que a veces no le dan ganas de ir a misa? No le dan ganas de confesarse. No le dan ganas de casarse. No le dan ganas de llevar a sus hijos al catecismo. ¿Se ha puesto a pensar en todos esos signos que usted experimenta como ser humano? ¿Se ha puesto a pensar qué es eso? ¿Qué es lo que me impide a mí poderme acercar a Dios? ¿Qué es lo que a mí me impide poder alcanzar esa gracia? ¿Qué es lo que a mí me impide? ¿Por qué a mí me da tanta pereza, o como dicen los mexicanos, tanta flojera, levantarme el día domingo para ir a misa? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Será algo bueno o será algo malo que hay en mí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es un espíritu animoso. Cuando yo me levanto con esas ganas, hoy me voy a levantar, hoy me voy a ir a confesar, hoy voy a ir a misa, no me va a dar pereza de nada. A pesar que venga cansadísimo del trabajo, voy a doblar rodillas, voy a hacer mis oraciones, voy a rezar el Santo Rosario. Si tengo oportunidad en mi receso, voy a pasar a la iglesia, voy a hacer uno de mis diez minutos de hora santa. Ese es el espíritu animoso, aquel espíritu que nos guía y nos conduce a Dios, aquel espíritu que en medio de nuestro cansancio nos da el ánimo para poder seguir adelante y para poder buscar las gracias de Dios. Si yo tengo todos esos signos de pereza, algo hay mal en mí. No le estoy diciendo que usted está poseída y tiene que hacerse un exorcismo. No, le estoy diciendo que tiene que ir a donde el exorcista, hacerse un exorcismo y ese es en el sacramento de la reconciliación. Necesito yo ir a confesarme, arrepentirme de toda esa pereza, confesar que tengo pereza de buscar a Dios y eso me va a dar la fuerza y la energía para poder seguir adelante y para poder caminar en la fe. He conocido varias personas que si se las ha hecho un exorcismo y después del exorcismo es como cuando usted va y se hace una operación. Viene el doctor, le hace la operación y le dice, bueno, ahora después de esta operación vas a hacer un poco de dieta, te vas a cuidar, no vas a comer grasa, vas a hacer esto y esto y esto para que tu cuerpo pronto vaya sanando. Lo mismo pasa con una persona que ha sido exorcizada. El exorcista le dice, de aquí para allá tienes que ir todos los días a misa. No es una opción, es una obligación. Tienes que confesarte por lo menos tres veces a la semana. O sea, es el tratamiento que le deja para que el alma vuelva a ese estado de gracia, a ese estado de paz. Y vuelva a sentir esa gracia del Espíritu Santo. Porque eso es lo que se contamina. Se contamina el alma cuando una persona está poseída y tiene esa fatiga y esa desolación espiritual. Dios, hermano, Jesús, en la persona de Jesús, hablaba con esa autoridad que viene de parte de Dios. Esa autoridad que se nos da a nosotros los sacerdotes cuando nos paramos desde este ambón y empezamos a hablarle al pueblo y empezamos a ayudarle a la gente para que la gente poco a poco vaya cambiando sus hábitos y vuelva a la vida virtuosa. Esa autoridad que usted tiene sobre sus hijos. Más de alguno de ustedes se me ha acercado y me ha dicho Padre, ¿por qué no le dice a mi hijo de que no traiga el celular al catecismo, que no traiga el celular a la misa? Dígale, Padre. No, no es mi obligación, es su obligación. ¿Por qué? Porque usted ha establecido esos lazos de respeto y de amor en sus hijos y sus hijos le obedecen y lo respetan a usted, no a mí. Entonces es usted que tiene la obligación de hablar con esa autoridad que Dios se la da a través de la iglesia por la obligación que tiene de educar a sus hijos en la fe. Dios le da esa autoridad y es usted la que tiene la obligación de decirle a sus hijos que no traigan el celular o que lo paguen durante la misa. El ministerio público de Jesús estuvo rodeado de esto, de estos poseídos que le llevaban Jesús y Jesús les decía, sal de él con una autoridad que viene de Dios. Seré hermanos que nosotros en esta época actual donde el mundo cada día se va perdiendo más, donde la gente va perdiendo el interés por las cosas de Dios. Es por esto que le doy gracias a los padres de familia que han hecho el esfuerzo de poner a todos estos niños en la escuela católica. ¿Por qué? Porque estos niños están aprendiendo. El aprendizaje y entrarse en la dinámica del camino de Dios viene del hábito. Aparentemente muchos de ellos, como a veces se les hace pesado, que tienen que ir a misa, que tienen que rezar, que les enseñen a ser respetuosos, pero a través de ese hábito ellos se van formando, van formando su conciencia. Entonces, parte de su deber como padre de familia es como considerar cuál es la mejor educación para mis hijos, la educación en la fe. Estos niños están recibiendo la educación en la fe. Estos niños saben persinarse. Estos niños saben responder en la misa. ¿Por qué? Porque ellos reciben misa en la escuela de San Alberto. Ellos reciben educación en la fe. Ellos se reúnen con el padre Max y el padre Max les habla acerca de Dios, acerca de la religión. Porque ellos, como se habla, hablan más inglés que español. Entonces, el padre Max les enseña acerca de Dios. El padre Jacob los va a visitar y platica con ellos también. Ellos conocen al padre Jacob. Conocen a todos los padres del área que trabajan en la formación con ellos. Entonces, hermanos, es parte de su autoridad como primeros formadores y educadores en la fe. Sus hijos que ustedes tienen de hacer un esfuerzo extra y de matricular a sus niños en la escuela católica. Muchos de nosotros, hermanos, tenemos esta autoridad. La autoridad nos la da Dios cuando nosotros abrimos nuestro corazón y nuestras almas a la presencia divina de Dios. Entonces, yo en esta reflexión los quiero invitar a esto. Póngase a pensar cómo usted lleva su vida. Póngase a pensar si tiene 15 o 30 años que no se confiesa. Póngase a pensar, ¿qué pasa en mi vida? Hay algo malo en mi vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo atrae, el Espíritu Santo mueve mi conciencia. Por ejemplo, si yo cometí un pecado hoy, mi conciencia no me va a dejar en paz hasta que yo vaya y celebre el sacramento de la reconciliación. Pero si yo cometo un pecado y se me hace como algo normal, algo que no me molesta, algo que es normal, algo que puedo seguir adelante, algo pasa en mi vida. Algo pasa en mi vida. Algo está afectando lo más profundo de mi alma y algo no me deja. Entonces, reflexione, haga un examen de conciencia. San Ignacio de Loyola lo recomienda. Haga un examen de conciencia diario y vea, ponga en una balanza todas las cosas buenas y todas las cosas malas y vea en qué ha mejorado, en qué está fallando y qué es lo que necesita para cambiar su vida. De esa forma, el Espíritu Santo que viene con gemidos a nuestro auxilio va a reanimar su alba y entonces va a venir usted a confesarse y como dice, a confesar esos pecados, a dejar todo atrás y empezar de nuevo. No espere, hermanos y hermanas, que se le llegue, como dice la iglesia, el año para confesarse o cada adviento o cada cuaresma. No, no esperemos esos tiempos que la iglesia presenta para la confesión. Hagamos el esfuerzo de celebrar el sacramento por lo menos, por lo menos, aunque sea una vez al mes, una vez a la semana o dos veces por mes. Hagamos, a veces los pecados no son tan graves, pero de pecado venial, de pecado venial se van acumulando, acumulando, acumulando y nuestra alma se va ensuciando. Entonces, tratemos que nuestra conciencia y nuestra alma esté limpia y que cada día cada uno de nosotros podamos dar lo mejor de nosotros para poder mejorar nuestra vida y que el Señor cuando nos llame a su presencia, que no sabemos cuándo ni dónde, nos encuentre con esa conciencia tranquila, que hemos recibido su presencia y que hemos sabido apreciar la autoridad que viene de Él a través de los sacramentos, esa autoridad que se da al momento que el sacerdote levanta las manos y te dice yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Ese momento cuando el sacerdote te dice yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo del Espíritu Santo. Amén. Ese momento cuando tú vienes a la iglesia a hacer tus votos matrimoniales, el sacerdote te bendice en el nombre del Padre, el Hijo del Espíritu Santo. Pongamos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor y pidámosle a Él que nos dé esa fortaleza para poder ejercer esa autoridad que viene con sabiduría y que viene de lo alto del Altísimo y que se nos da de una forma gratuita y que Dios nos pide que la utilicemos en nuestra vida cotidiana. Nos ponemos de pie para profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. De todo lo visible y lo invisible, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida que procede del Padre y del Hijo y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, al Señor que no desea la muerte del pecador sino que se convierta y viva y pidámosle que tenga misericordia de su pueblo penitente. Después de cada petición vamos a responder te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que se preparan a recibir en estos días cuaresmales el sacramento de la penitencia para que Dios aumente su fe fortalezca su voluntad y les conceda un verdadero arrepentimiento de sus culpas. Todos. Te lo pedimos, Señor. Por los incrédulos para que el Señor abra su inteligencia y su corazón de manera que lleguen al conocimiento de la verdad y en la fe encuentren aquel descanso que tanto desea su corazón. Todos. Te lo pedimos, Señor. Por los enfermos los pobres los que se sienten tentados y todos aquellos que con su sufrimiento participan de la cruz de Cristo para que Dios conceda su ayuda. Todos. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros para que perseveremos en el esfuerzo cuaresmal y lleguemos purificados e iluminados a las fiestas de Pascua que se acercan todos. Te lo pedimos, Señor. Pidamos también por todos los hermanos en el cual ofrecemos en esta hoja de peticiones para que el Señor les conceda la salud a los hermanos que son difuntos les conceda poder llegar a la patria eterna. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por todos nuestros enfermos especialmente por los enfermos de nuestra parroquia. Pidamos por nuestro hermano Luis Banderas para que el Señor le conceda la salud. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Finalmente comendemos en las manos del Señor todas esas intenciones que guardamos en lo más profundo de nuestro corazón. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios bueno y fiel que nunca dejas de llamar a los que se extravían para que se conviertan y vuelvan a ti y en tu hijo elevado sobre la cruz nos curas las heridas del maligno. Escucha nuestras oraciones y concedenos tu gracia para que renovados en el Espíritu podamos responder a los dones de tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos para el ofertorio. Amén. Hemos entregado nuestras vidas al Señor No hay mayor rendición que ser de él Hemos entregado nuestras vidas al Señor Y ahora nos da su vida Hemos entregado Bendito sea Señor por este paz junto de la tierra y del trabajo del hombre Bendito sea Señor por este vino Hemos recibido de tu amor y bondad Bendito sea Señor 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 Y ahora, Señor, se presentamos al pan, el vino que tú convertirás en el cuerpo y sangre de tu Hijo Jesús, pan de vida y de vida de salvación. Bendito sea, Señor, por este pan, rumbo de la tierra y del trabajo del hombre, bendito sea, Señor, por este vino que hemos recibido de su amor y bondad. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor, por este pan, rumbo de la tierra y del trabajo del hombre, bendito sea, Señor, por este vino que hemos recibido de su amor y bondad. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Recibe Señor complacido estos dones que ponemos sobre tu altar En señal de nuestra sumisión a ti Y conviértelos en el sacramento de nuestra redención Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Pues quienes reuniste de nuevo Por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo A los hijos dispersos por el pecado Para que tu pueblo congregado A imagen de la unidad trinitaria Fuera reconocido como iglesia Cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo Para alabanza de tu sabiduría infinita Por eso con los coros angélicos Te aclamamos llenos de alegría Diciendo sin cesar Sancto, 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 Sancto es el Señor Dios poderoso Dios poderoso El universo Los cielos y la tierra Están llenos de su gloria Osana, Osana, Osana Osana en el cielo Osana, Osana Osana y el cielo Bendito el que viene Viene en el nombre del Señor Osana, Osana Osana, Osana Osana en el cielo Osana, Osana Osana en el cielo Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo nuestro Señor Con la fuerza del Espíritu Santo Te apide y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol Hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos Que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó a celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche en que iba a ser entregado Tomó pan Dando gracias te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acababa la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias te bendijo Y lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Señor Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Así pues padre Al celebrar ahora El memorial de la pasión Salvadora de tu hijo Y de su admirable Resurrección y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre de tu hijo Y llenos de su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él Nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con Santa María La Virgen Madre de Dios Con su esposo San José Con los apóstoles Y mártires Y con todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma En la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo Williams Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende Los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúne en torno A ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien consees Al mundo Todos los bienes Por Cristo con él Y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que viviste reina por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté con todos ustedes como miembros de una misma familia deseen fraternalmente un saludo de paz ordero de Dios que invito a ser quemado del mundo ordero de Dios en piedad de nosotros ordero de Dios que invito a ser quemado del mundo ordero de Dios odero de Dios que invito a ser quemado del mundo ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos todos los invitados a la Cena del Señor. ¡Danos la paz! 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 Son tu cuerpo y tu sangre el signo del amor Son comida y bebidas de nuestra redención Son tu cuerpo y tu sangre el signo del amor Son comida y bebidas de nuestra redención Si tú te has elegido quedar frente a nosotros Con unas apariencias llamadas digno y más Queremos que te quedes rendido en nuestras vidas De forma que Dios sea unido de verdad Son tu cuerpo y tu sangre el signo del amor Son comida y bebidas de nuestra redención Son tu cuerpo y tu sangre el signo del amor Son comida y bebidas de nuestra redención Son tu cuerpo y tu sangre el signo del amor Son tu cuerpo y tu sangre el signo del amor Oh, buen Jesús, óyeme y dentro de tus llanas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Ven, enemigo, deféndeme a la hora de mi muerte, llámame y mándame a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. 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 los sirios vamos a tener unos sirios de venta o sea no tanto de venta les vamos a pedir una donación pero vamos a tener sirios acá para quien quiera comprar su sirio quien tenga la tradición de traer su niño dios traiga su niño dios porque todo eso también lo vamos a bendecir viernes 12 este viernes que viene a las 6 de la tarde aquí en la iglesia la misma de nuestra señora de candelaria después de la santa misa nos reunimos con todos aquellos hermanos que participan en el vía crucis me esperan por ahí por favor aquellos que han participado aquellos que se quieren unir aquellos que tienen curiosidad hay tanto que hacer en el vía crucis estamos prácticamente a dos meses ya de eso y no hemos empezado entonces es momento de sentarnos y ver cómo vamos a sacar el vía crucis este año entonces por favor después de la misa me esperan allí para reunirnos con los hermanos del vía crucis la virgen peregrina este día se la lleva la familia hernández que a través de la intercesión de la morenita santa maría de guadalupe tu familia reciba bendiciones y te bendiga en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén señor tú no has llamado a la fe y a la devoción a los santos te pido que por tu amor y tu misericordia derrames tu bendición sobre esta imagen de san judita para que sea un ejemplo de virtud y ejemplo de apóstol que esta familia siga en la familia que lo posea para que esta familia pueda ver en el ejemplo de san judita la gracia de tu hijo amado y bendícelo en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén también bendice estos rosarios que esta familia esté presente en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén buenas tardes buenas tardes este tenemos otro aviso este de hoy en ocho vamos a hacer una venta de poposas para recolectar fondos para nuestro hermano alberto si ustedes se dan cuenta nos falta un integrante muy importante en el coro es el que nos ayuda a tocar mandolina guitarra tololoche lo que hace falta y desde que él está enfermo pues nos hace mucha falta entonces este este dio por eso les estamos avisando para que de hoy en ocho vengan prevenidos vamos a hacer la venta aquí en el salón el padre nos dio permiso vamos a estar haciendo este algunas ventas de hoy en ocho van a hacer poposas y hoy en 15 primeramente vamos a vender tacos para recolectar este para para ayudarlo porque me parece que desgraciadamente este no le han podido ayudar bien tiene una trabajadora social pero no le ha podido ayudar a cubrir bien sus gastos lo tuvieron que trasladará a otro hospital porque no lo aceptaron en omaha nebraska entonces lo trasladaron a a nebraska city entonces ahora no lo movieron un poquito más lejos para poder ir a visitarlo pero les pedimos de favor que lo pongan en sus oraciones para que pronto se recupere y por favor de hoy en ocho nos hagan el favor de recuperar con la venta de poposas para recolectar fondos para él muchas gracias yo los bendiga para los que hemos tenido la oportunidad de irlo a ver él aunque es un muchacho joven pero está grave o sea tiene el cuerpo paralizado es como que tenga una parálisis en el cuerpo y no no se puede mover entonces es el momento de como comunidad apoyarlo ya sabemos que él es el que viene toca la guitarra él es el que hizo sus arreglos muy bonitos de la virgen de guadalupe el 12 entonces este este es el momento en el que uno se une como con y como comunidad y pone un granito de arena comprando únicamente una pupusa gaby los mexicanos dicen pupusas una pupusa con nos comemos algo y pues entonces este ayudamos al hermano para aunque sea para ayudarle a pagar sus biles verdad para mientras se recupera de esta enfermedad oremos te rogamos señor que alimentados con el don de nuestra redención este auxilio de salvación eterna afianza siempre nuestra fe en la verdad por jesucristo nuestro señor que el señor esté con ustedes y que la bendición de dios todopoderoso que es padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre la santa misa ha terminado vayan en paz y glorifiquen al señor con sus pidas ah 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 ¡Suscríbete al canal!